Los 5 mejores zapatilleros del Real Madrid para los fanáticos más fieles. He comprado la mochila Safta Football Club Barcelona Primera Equipación 21-22 y estoy muy contento con ella. Es espaciosa, cómoda de llevar y tiene un diseño espectacular. El material con el que está confeccionada es de primera calidad, lo que me da la certeza de que me durará mucho tiempo. Además, me gusta que tenga varios compartimentos tanto en el interior como en el exterior de la mochila, lo que me permite organizar mejor mis cosas. En resumen, recomiendo esta mochila a todos los fans del Barça que quieran lucir su pasión con estilo. Me encantó el estuche cilíndrico juvenil del Real Madrid CF de Zip Brands. Es el producto perfecto para los fanáticos del equipo blanco, como yo. El color blanco del estuche es muy elegante y la cremallera es extremadamente resistente. Además, su forma cilíndrica hace que sea muy fácil de llevar en mi mochila, manteniendo todas mis cosas organizadas y seguras. Me siento orgullosa de llevar este estuche a la escuela y mostrar mi apoyo al Real Madrid. Definitivamente lo recomendaría a cualquier fanático del fútbol y del Real Madrid. Compré el zapatillero Mediano Safta Real Madrid Corporativa y no podría estar más feliz. Es perfecto para llevar mis zapatos de deporte al gimnasio, pero también lo utilizo como portatodo para otros accesorios deportivos. Además, lo he usado durante mis viajes extracurriculares como bolsa para guardar mis artículos de higiene personal. El tamaño es ideal y la calidad del producto es excelente. Además de ser muy cómodo y versátil, el diseño del escudo del Real Madrid le da un toque elegante. Lo recomiendo sin duda alguna para todos los fans del Real Madrid. ¡A la Madrid! Compré el Softee Equipment Zapatillero en el color azul marino y estoy totalmente satisfecho con mi compra. Es perfecto para guardar mis zapatillas y llevarlas al gimnasio o a cualquier otro lugar. La talla única es ideal para todo tipo de calzado, y el color Real Vivo Neutro lo hace muy atractivo a la vista. Además, es muy cómodo de llevar gracias a su asa resistente y su material de alta calidad. Definitivamente recomiendo este zapatillero a cualquier persona que busque una solución conveniente y elegante para transportar sus zapatillas. Adquirí el zapatillero mediano El Hormiguero, y no podría estar más contenta con mi compra. No solo es muy práctico para guardar mis zapatillas y mantener mi equipaje organizado, sino que además cuenta con un diseño divertido y original. La calidad de los materiales es óptima, y es muy fácil de transportar gracias a su tamaño compacto. Lo recomiendo sin dudarlo a cualquier viajero que busque una solución eficiente, y con estilo para llevar sus zapatos con comodidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.